Y es una cuestión que puede parecer menor, pero me parece que hace a la idiosincrasia de los argentinos. Es lo que ha pasado durante el fin de semana pasado con el partido entre Riestra y Comunicaciones. En un momento dado, faltando 5 minutos, el local Riestra estaba ganando, ascendía de categoría y un grupo de gente entró en la cancha para suspender el partido. Y para suspenderlo en detrimento del rival. Algo que está perfectamente penado por el reglamento de transgresiones. Algo que la AFA debería castigar muy severamente. Sin embargo, la República Argentina es distinta. La República Argentina busca los atajos, no mira los reglamentos, no mira las normas. Perjudica al que sea necesario en aras de tener la viveza criolla por delante. Y esa viveza de parar el partido le ha costado probablemente a Deportivo Riestra, que fue el que lo propició, porque inclusive un propio jugador de su plantel fue el que inició esa invasión del campo. Bueno, le ha costado algo hacia el futuro. Pero no lo que debería haber ocurrido. Que la Asociación del Fútbol Argentino automáticamente le diera por perdido el partido. Porque todavía subsisten en la AFA, como tantas cosas del pasado, aquellas premisas grondonistas. Por ejemplo, los partidos se ganan en la cancha. Y ganar los partidos en la cancha impone que un barra, o que la barra, o que violentos, o que descomedidos, ingresen al campo de juego que luego no pase nada. Y a mí me parece que ese tema es bien importante, más allá del fútbol, y más allá por ahí del protagonismo menor que puedan tener Deportivo Riestra o Comunicaciones. La AFA ignora su propio reglamento en el caso Riestra, dice el diario La Nación. Bueno, todos los diarios marcan que verdaderamente lo que sucedió ayer, de continuar el partido por 5 minutos es un despropósito. Probablemente la Argentina nunca se vuelva a encauzar si sigue buscando atajos. Y este que parece anecdótico, chiquito, poco importante, a mí me parece que es bien de fondo, que hace a la convivencia, que hace a lo que los argentinos necesitamos para reencauzar nuestro modo de ser. Así que quería decirlo, no es el tema del día, pero me parece que hace a la idiosincrasia. Bueno.